A la gente que está alrededor de él que viene mejor que nunca, así que pues el trabajo ya se hizo, ahora solamente falta ya enfrentarnos en el ring este sábado y pues en realidad les deseo suerte a todos, no nada más a los que pelean en la cartelera también, tenemos una gran función, espero que la gente no se la pierda. En inglés mi Robert, en inglés mi Robert Hernández, a mi entrenador Alfredo Caballero, que me entrenó muy bien para esa gran pelea, el campeonato del mundo contra Chocolatita González, que todos sabemos que es un gran peleador, pero para eso venimos, para pelear con los mejores, y pues bien entrenado como siempre, una preparación muy dura, muy fuerte para esta pelea, y me da gusto que haya gente que apoya mucho al chocolate, que haya nicaragüense, eso me motiva más a mí para demostrarles que yo puedo, que sí puedo, y ahí arriba el ring después de la pelea ya tuve que le gane, con el favor de Dios, espero que me reconozcan como lo que ahorita he sido, y pues llevarme el cinturón este para México, con el favor de Dios, gracias. Bueno, ustedes me conocen a mí, yo no hablo mucho, mi trabajo mío fue en el gimnasio, recorren en la mañana, y el día de la pelea, todo es fácil, vengo en muy buena condición, y pues, no sé que Dios se incundió, que vive, y Dios va a estar conmigo al día de la pelea, Dios lo bendiga nuevamente. Gracias. 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 Gracias.